En este vídeo voy a explicar cómo se pueden hacer todos los ejercicios del curso de Hacker sin necesidad de instalar ningún programa en el ordenador. Eso tiene la ventaja además de que independientes de los sistemas operativos, lo mismo que sea Windows, Linux, Mac y también nos evitamos los posibles conflictos entre las versiones de librería porque de esta forma están todas las del curso instaladas. Bien, para ello vamos a los temas del curso y una de las formas en que están los temas, la segunda, es los temas interactivos en eHack. Si le damos a este enlace, se abre, se está cargando, lleva un tiempo, se está cargando el sistema en la red, pero en fin, para hacerlo más rápido, cuando termina de instalarse, bueno, pues aparece esta página. Esta página que es el índice de todos los temas, aquí tenéis el tema 1, el tema 2, en fin, todos los temas del curso y el que estuvimos viendo, por ejemplo, en la primera clase fue el tema 2, ahí lo tenéis, pero hoy lo que quiero es ver cómo hacer los ejercicios. Bien, los ejercicios que dejé pendientes después de que vimos este tema, lo tenemos aquí en el curso, si vamos a la página de ejercicios, era el libro con los enunciados de los ejercicios. Bueno, aquí tenemos el libro y, en fin, para hacerlo más fácil, en lugar de tenerlo en la red, pues lo voy a bajar y lo voy a abrir con el visor. Bueno, aquí están los ejercicios de la primera relación. Bueno, pues vamos a intentar ver cómo se puede trabajar en el entorno de Júpiter Lab para resolver los ejercicios, cómo grabar esos ejercicios en el disco duro para después volverlo a cargar y poder seguir trabajando. Así que empezamos con el primer ejercicio. Bien, para trabajar, un consejo es, vamos a Júpiter Lab, aquí tenemos ya Júpiter Lab. Bueno, cerrar este panón. Aquí ya estaban los temas y dentro de los temas, pues voy a crear una carpeta nueva que le voy a llamar ejercicio, porque evidentemente yo no puedo grabar lo que aquí está, porque cuando vuelva a entrar lo que haya grabado lo he perdido. Para ello voy a crear una carpeta nueva que le voy a llamar ejercicio. Aquí había ejemplos, figuras y los temas. Vale, creo la carpeta que se va a llamar ejercicio. Ya tengo aquí la carpeta. Entro en la carpeta y evidentemente la carpeta está vacía porque la acabo de crear. Entonces vamos a crear un libro que va a ser la relación 1. Bien, como es un libro con Haskell, un libro de ejercicio con Haskell, ya lo tengo creado, el libro, pero lo tiene sin título. Bien, bueno, la extensión y siempre la extensión de los libros en Júpiter Lab es la IPINB. Bueno, renombro el libro, le voy a llamar relación 1 y aquí voy a escribir las soluciones de los ejercicios de la relación 1. Bueno, pues voy a ir a el libro de ejercicio, lo tengo aquí. El primero que era calcular la media de tres números, una función media 3, que es lo que tiene que hacer la media aritmética de x y más z. Bueno, pues cojo, copio, me voy a Júpiter Lab, pego, control V. Bueno, espérate, vamos a hacerlo mejor, porque si no aquí estaría en los ejercicios. Voy a escribir aquí brevemente que esto va a ser una celda de texto. Voy a ponerle que este es el ejercicio 1. Lo de las estrellitas es para que lo ponga en negrilla. Bueno, ya tenemos ahí el ejercicio 1. Y aquí ahora es una celda de código y aquí voy a escribir la definición media 3 de x y z. Pues eso es x más y más z. Bueno, lo evalúo, le doy a... En fin, me está diciendo que... Bueno, el fallo es porque no lo he escrito bien. Me está avisando de que son redundantes. No, no son redundantes. Es que se me ha olvidado escribir que divide entre 3. Y veis que también sirve para corregir. Bueno, ahora sí he aceptado la definición. Y ahora pues voy a hacer los ejemplos. Voy a poner... Esto no es código, sino que cambio. Esto va a ser una celda de texto. Y aquí voy a poner los ejemplos. Bien. Y lo mismo. Me voy al libro. Y lo que se tienen que cumplir son estos tres ejemplos. Pues cojo, copio, copiar. Me voy a la sesión. Control V. Lo pego. Hombre, se desordera un poquillo, pero tampoco es tanto. Mirad que de golpe podemos evaluar. ¿Y qué es lo que va a ser? Lo que va a ser, evalúa que la media del 1, 3, 8 es igual a 4. En fin, evalúa esas tres expresiones. Y las tres tienen que dar verdadero. Entonces digo que la evalúe. Y efectivamente. Hombre, también lo podría haber ido evaluando una a una. Podría haber hecho control C, control V, media de 3, 1, 3, 8. Que lo evalúe. Bueno, pues me da el total de 4. En fin, podría haber hecho. Pero lo puedo hacer también de golpe. Bien. Y... Podría seguir escribiendo. En fin, en esta de aquí, si queréis, podría haber puesto más textos. Podría haber puesto uno que sea el encabezamiento. Podría haber puesto relación uno. Pero eso ya no es cuestión de hack. Es cuestión de escribir en Marzau. Y es cuestión de trabajar en este entorno, el entorno de Júpiter. Pero aquí podría haber puesto relación uno. Mirad que esto es para que ponga el título. Relación uno. Incluso le podría haber puesto, si queréis, soluciones. Soluciones de los ejercicios de la primera relación del libro. Bueno, mirad. Ya estaría aquí. Soluciones de la primera relación del libro. Bien. Hombre, pero ya ha puesto cuanto ya llegué. ¿Y de qué libro? Bueno, pues eso también lo podríamos hacer. Darle el detalle. Pero vuelvo a decir, esto ya no es hack. Esto es simplemente Marzau. Bueno, para poner un enlace en Marzau se escribe. Y aquí dentro del paréntesis ponemos el enlace. Aquí está el enlace. Control L. Control C. Vengo a Júpiter Lab. Lo pego. Control V. Y cuando le doy a la flechita, siempre lo mismo. Pues ahora ya es soluciones de los ejercicios de la primera relación del libro. Bueno, pues si ahora le doy del libro, pues efectivamente el enlace ha funcionado. Y ya está. Hombre, sí, quiero ser todavía. Y ahora ya esto es más cuestiones de las historias de los enlaces. ¿Dónde está la primera relación? Pues la primera relación está aquí. Está exactamente en la página 7. Bueno, pues le voy a decir hasta eso. Que está en este sitio, pero en la página 7. En fin, mira que esto es poner... Que quiero que se abra exactamente en la página 7. Bueno, pues lo mismo que funciona aquí en los enlaces. Si vamos a Júpiter, le vuelvo a dar y le digo este, pero además en la página 7. Bueno, cataplá, le doy y ya está. Voy a cerrar el que tenía y voy a comprobar que esto va bien. Que esto va bien, le doy el enlace y el libro se abre por la página 7, que es donde está la primera relación. Bueno, cierro. Y ahora viene una cuestión que es... Vale, lo voy a grabar. Al botoncito. Pero yo ahora lo que quiero es descargarlo. Quiero descargarlo para que esté en el disco duro. En fin, donde va el otro ordenador. O para seguir haciendo la relación. Porque una vez que salga de aquí, ese directorio es un directorio temporal. Cuando cierre esta sesión de Júpiter-Lat, el directorio de ejercicio desaparece. Bien, pues entonces, ¿cómo se descarga? Ahora, si nos ponemos encima del nombre de la relación, le damos al botón derecho del ratón y aquí hay uno que descargar. Bueno, ¿dónde lo voy a hacer? ¿Qué quiere que haga? Abrirlo, guardarlo. Lo voy a guardar. ¿Dónde lo voy a guardar? En Ten Júpiter-Lat y se va a llamar relación. Si lo quisiera cambiar con otro nombre o en otro directorio, pues ahora sería el momento de hacerlo. Mirad que este directorio está vacío. Lo voy a guardar. Y ya está ese ejercicio en la... Si vengo al... Aquí estaba vacío. Si ahora actualizo el directorio, pues se acaba de actualizar. Ya tengo aquí la relación 1. El libro de la... El libro de nota de la relación 1. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa ahora? Ya decía, si salgo y vuelvo atrás, eso no está ahí. Pero por otras cosas es... Bueno, pues voy a hacerlo de otra manera. Vengo aquí y digo, bueno, pues este lo quito y el directorio entero... El directorio entero, bueno, como si queréis. El fichero este lo borro. Digo, vamos a borrarlo. Esta plana. Ya el directorio... La carpeta de ejercicio no tiene nada. Ahora lo que quiero es... Subir la que está en el disco duro. Bueno, pues subí esta flecha. Le digo que quiero subir. Y aquí me da la opción para... Bueno, si tuviese varios, pues para poder elegir cuál es el que quiero subir. Le doy al de la relación 1. Ya lo ha subido. Y cuando lo abra, bueno, pues tenemos lo que habíamos escrito. Bien. ¿Y eso para qué sirve? Hombre, podemos seguir haciendo la relación. Ya que teníamos aquí el libro. Vamos al libro. Habíamos hecho el ejercicio 1. Pues vamos a hacer el ejercicio 2. El ejercicio 2, ¿qué era? El ejercicio 2 lo que nos dan son una cantidad de monedas de 1 euro, de 2 euros, de 5 euros, de 10 euros y de 20 euros. Y lo que hay que hacer es calcular la suma. Bueno, pues voy a hacerlo, pero en lugar de usar el PDF del navegador, vengo aquí, es lo mismo, pero se corta mejor. Esto es lo que tengo que decir. ¿Qué decir? Control-C. Bien, pues vamos al navegador. Voy a JupyterLab y ahora aquí voy a poner la solución del ejercicio 2. Bueno, por poner los de los nombres, les voy a poner que esto es el ejercicio 2. Bien. Y aquí hay que definir, Control-V, suma. Y esto está muy fácil porque son de 1, 2, 5, 10 y 20. Pues entonces, A más 2, A más 2 por B más 5 por C más 10 por D más 20 por E. Bueno, ya lo he escrito, espero no haberme confundido y vamos a evaluarlo. Ahora, esto ya tengo la definición. Esto del 1, mirad que es que no es tanto de evaluar. A veces lo que conviene se puede cargar para evaluar también las anteriores, aunque en este caso no hay problema. Es decir, reinicia el núcleo y ejecuta todas las células. Bueno, ahora lo va a hacer. Bueno, está evaluando. Está ya en la 4, he evaluado todas. La 1, la 2, la 3, la 4. Y aquí vamos a poner los ejemplos. Vamos a, esto es celda no de código, es celda de texto. Y vamos a ir al libro. Lo tengo aquí. ¿Cuáles son los ejemplos? Voy a coger solo este par de ejemplos. Control-C. Bueno, lo tengo que copiar. Me voy a Júpiter. Los pego. Y lo mismo que antes. Si las cosas van bien, si no me he equivocado en la definición, pues me tiene que devolver dos veces verdaderos. Bueno, pues ya está. Entonces, ¿cuál es la mecánica? La mecánica es... Bueno, y tengo que atender porque otra vez es... Ya está. La mecánica sería grabarlo. Y una vez que lo he grabado, que bajarlo otra vez al disco duro. ¿Dónde lo voy a grabar? En este fichero. En este que ya está. Le digo que lo guarde. Este fichero lo quito. Que lo guarde. Ya existe un archivo de data. ¿Quieres reemplazarlo? Vamos a decir que sí. Y ya tenemos los dos ejercicios. ¿Cómo podemos comprobarlo? Esta es la última vez y con que eso termino. Para hacer la comprobación, esto ya lo hemos guardado. Lo borro. Ya se ha quedado el directorio vacío. Y ahora lo subo. Lo subo desde el disco duro. Y voy a abrirlo. Al abrirlo, pues está la relación 1, el ejercicio 1 en su solución, el ejercicio 2 en su solución. Y bueno, pues ya podéis seguir con la misma mecánica, haciendo todos los ejercicios de esta relación y todos los ejercicios del curso. En fin, en el curso, pues, no es una, sino que hay en total 40 relaciones de ejercicio. Bien, pues nada. Ánimo y a por hecho. ¡Gracias!